Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El miembro del comité político del PLD, Tommy Galán, consideró correcto el décimo congreso y sin un liderazgo sólido, con respeto y reconocimiento a la autoridad. Como Danilo Medina, el PLD puede desintegrarse. Precisó que el expresidente y presidente del PLD fijó su posición que no iba a aspirar, pero que no quiere decir que renunciara y que no tenga razones y motivaciones políticas para no postularse y presentarse nuevamente. Expresó que piensa que llegará el momento para definir la presidencia del partido y de la Secretaría General y que no ahora sino durante una etapa del décimo congreso para la renovación del PLD. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.